hola muy buenas a todos bienvenidos a este vídeo de automatización con Zapier haz tu proyecto más eficiente yo soy Dani Perales tengo más de 10 años de experiencia en temas de marketing automation y digital como producto project management crm datos y muchos otros y en este vídeo os voy a enseñar la herramienta Zapier que te va a permitir automatizar tus procesos de manera mucho más sencilla los requisitos de este curso son pocos la verdad es que si quieres hacer zapps que ya veremos lo que es más avanzado sí que estaría bien que conocieras temas de api o javascript o python pero no es para nada necesario porque esta herramienta lo que te permite es hacer cosas complicadas sin código lo fundamental que tienes que tener para utilizar Zapier es creatividad al tener muchísimas herramientas a tu disposición es clave que tengas imaginación para poder conectarlas de forma diferente si vamos al índice vamos a hablar de los siguientes temas entre muchos otros primero haremos una pequeña introducción luego os explicaré qué son los triggers porque es básicamente lo que arrancan los zapps las acciones que se digamos el corazón de la automatización temas de testeo y corrección de errores y acciones avanzadas que es donde ya podréis hacer zapps mucho más complejos delays filters código y demás y por último haremos tres ejercicios de ejemplo para resumir todo lo aprendido en este vídeo los objetivos de este curso son conocer todas las posibilidades que ofrece Zapier no nos vamos a meter en todas las posibilidades pero sí en la gran mayoría construir una cadena de zapps sin código alguno completar la integración de leads a una hoja de google que hará las veces de crm y enviar un correo personalizado de bienvenida a tus contactos cuando se registren hasta aquí este vídeo sobre Zapier espero que te haya gustado y si quieres aprender más sobre Zapier haz clic en el botón y entra ahora en el curso de open webinars